Yolanda Varga Urfi ¿Qué le pasó a tu hija? Explícame Legalmente yo no sé porque yo no estaba en la casa Yo ya he salido entonces Ella salió con dos primas Dos primas de ella y una amiga La compró una cena Entonces ahí no sé Ella me llaman que la habían cojitado ¿Quién? Otra muchacha ¿Cómo pasó? ¿Qué te dijeron? Que se habían fajado ¿Por qué? No sé decirlo ¿Y ella tenía un problema alguna vez? No ¿Dónde fue esto entonces? Ahí cerca del hospital, San Vicente de Paro ¿Cuántas estocadas? ¿Cuántas puñaladas? Cuatro ¿El estado de ella? Muy delicado mismo ¿Sabe los nombres de quienes la hirieron? ¿Quiénes participaron? No Al momento del hecho señora ¿Puede narrar dónde se encontraba su hija? Ella estaba comprando cena ¿En qué hora? Porque yo no estaba en la casa ¿A qué hora? ¿Por qué sucedió? A las 12 de la noche ¿Qué le pide usted a las autoridades ante la situación? Que se haga justicia y que la buquena que le hizo eso a ella ¿Ha conocido que tenían algún problema con situación sentimental? No, no porque no la conoce ¿Qué hace su hija? ¿Qué se dedica a la hija suya? Salón Trabaja en un salón Bueno, ¿el nombre suyo es? Yolanda ¿Yolanda qué? Varga Ortiz ¿Cuántos años tiene ella? 18 ¿Y dónde fue? ¿Qué pasó? ¿Qué sacó? Cerca del hospital Hay una foto de su hija ¿Qué pasó? Yolanda ¿Qué pasó? Aerocuedo ¿Cuántos años tiene causalidad? Consuelo ¿Pero sé si te vas a tener una cosa ¿Noى汽zon